Hola, vamos a preparar una receta de cordero con ajos y cebolleta al romero. Utilizaremos el asador del ecue. Los ingredientes son cordero, romero, aceite, sal y pimienta, cebollitas y ajo. Primero precalentaremos el horno a 180 grados. Pelamos las cebollas, cortamos las puntas y sacamos las capas más finitas del exterior. Y ahora pelamos los ajos. Introducimos las cebollas y los ajos con un poco de sal, de pimienta y un poquito de aceite. Ya tenemos los ajos y las cebollas un poco cocinados. Colocamos la carne encima, un poquito de sal y de pimienta, una ramita de romero y un poquito de aceite. Y lo ponemos a cocer 20-25 minutos más. Ya tenemos la carne lista. Vamos a servir. Cebollitas y sus ajos. Un poquito de jugo. Y ya está listo. Rápido y sano. Rápido y falar. Rápido y sano. Gracias por ver el video.